¿Cómo te fue? Me fue muy bien, gracias a Dios pude resolver, actualizar muchas cosas. Tenía ya varios meses que por el tema del mismo COVID y de las restricciones, tengo clientes allá que gracias a Dios pude visitar ya, por ejemplo. Resolviste. Sí, y todo lo que pudimos hacer. Y gracias a Dios aprovechamos y nos hicimos la prueba, tú fuiste testigo. Le puse una serie completa. Gracias a Dios salí hasta ahora, no tengo detectado el virus en mi organismo. Miren, a propósito de eso, Raquel, que me está preguntando del viaje, yo llegué el viernes, luego que me conecté, que ustedes bien que me conecté desde el aeropuerto John S. Kennedy, que a propósito me dio grima, como se dice, pues solitario totalmente, poca persona. En el avión me entregan estos dos papeles de salud pública. Formularios, sí. Sí, dos formularios mal hechos, dos copias mal hechas. Pero bien, lo importante es lo que decía. No huele al entero porque dice varias cosas, pero entre ellas, el primero decía, orientación obligatoria, o sea, que tengo que, que es obligatorio, que tengo que permanecer en mi casa, de permanecer alejado de la persona, al estornudar, bueno, una serie de protocolos. Y debajo tengo que ponerle mi firma, el número de pasaporte y mi número de teléfono, aquí. O sea, que era para entregarlo. Eso te lo dieron en el país, aquí. No, no, eso cuando yo regreso, en el avión. Ok. Conjuntamente con los formularios de aduana y de migración. Luego, el segundo papel ya pide todos mis datos, nombre, apellido, dirección, datos del viaje, declaración de signos y síntomas y todo eso. Yo no sé si, porque yo tengo lo que se llama pases rápido, o sea, que tú solamente pones pasaporte y pasas rápido, o no sé por qué, porque en aduana nadie me pidió, y cuando yo llegué a mi casa, yo dije, bueno, ¿para qué fue que yo te llene esto? Ahora, tengo que ser sincero. Gracias a Dios, bueno, en la oficina estoy yendo con mi mascarilla puesta. Aquí estoy a una distancia, que se lo hemos mostrado en varias ocasiones a los televidentes, por favor, si me ayudan. Estoy a una distancia totalmente, mi mascarilla todo el tiempo, porque entiendo que andaba de viaje a un país como Nueva York, miren la distancia que estamos los camarógrafos de nosotros. Pero, realmente, en nuestro país es un asunto, Dios mío, que no hay tiempo. O sea, que ese mecanismo de supervisión, de algún modo, es de supervisión, donde uno reporta los síntomas que tiene y le debe dar cierta seguridad a las autoridades, es para nada. No es para nada, porque si no lo solicitan... Aquí no hay control en los aeropuertos. Porque se supone, miren... ¿No te tomaron la temperatura tampoco? No, nada. No, no te la tomaron. No, no, pero tampoco... Ojo, 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 ojo. Yo llegué a Nueva York hace dos semanas, al Kennedy. Cuando llegaste allá, te la tomaron. Llegué tarde en la noche, hay poco... O sea, en el vuelo íbamos como 10 personas, o 15 al máximo. Llegamos y allá fue normal. O sea, yo salí normal. Nadie le tomó temperatura. No, 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 nada. Muy, muy simpático. Un descuido total. Nada. Pero aquí, señores, una movie. Tenemos las imágenes, señor director, la número 5, del aeropuerto de Santiago, que me sorprendí la gente como en el tetero del sol y como vaca, pero tanto juntos, esperando a uno. Señores, no entendí. Aquí tomamos una medida. Lo que pasa, Roberto, que lo prohibieron, que no pueden entrar, tú sabes, en el área de espera ahí tradicional. Pero es que no entendí, porque... Ya no pueden entrar los familiares, sino que hacen en el parqueo. Es que no entendí, porque esa área es al exterior y pueden estar a distancia, pero en el parqueo no hay control, está todo el mundo. Tenemos imágenes, señor director, de un reportaje que hicieron la gente de SIN. Yo me sorprendí, porque pensé que eso era algo momentáneo, pero no tiene sentido alguno esa medida en el aeropuerto internacional del Cibao. Miren, 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 eso no tiene sentido, porque la gente está pegadita. Es lo mismo que reciban a uno. O sea, no tiene sentido alguno. Es lo mismo, por ejemplo, ahora mismo los aeropuertos están abiertos y un avión te toma a su mínima capacidad, porque sí, en avión, tengo que decirlo, están guardando un asiento reservado por el medio. O sea, pero de igual, tú estás cerca y cuando tú vas a hacer el check-in y todo, también se aglomera gente. Lo único que la gente tiene que exigir es la mascarilla y que la gente una u otra entienda, mira, ahí cómo está la gente, qué distanciamiento hay ahí. Sí, ahora una cosa, Roberto, que hay que aclarar. Los familiares pueden estar así cercanos, porque si viven juntos en la misma casa y son la burbuja social, lo que le llaman en Europa, en esta coyuntura de pandemia, burbuja social, tus familiares, con lo que tú convives diario y tú puedes estar así. Ahora se puede entender si esos son de una misma casa, que fueron a buscar un familiar. El aeropuerto tomó esas medidas drásticas después que fue anunciado el nuevo toque de queda y el nuevo estado de emergencia de los 45 días, porque se le aglomeraban en el área de espera y la gente iba y daba abrazos, no guardaban ningún distanciamiento. Cuando deben a esos familiares que vienen de fuera, aunque querramos darle un abrazo bien grande, esperar que ellos se higienicen, que se laven las manos, las caras. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido alguno, eso es una loquera. ¿Por qué? Porque el familiar como quiera, aunque esté esperándolo en el parqueo, le va a dar el abrazo y se van a montar el mismo vehículo. Por ejemplo, mi esposa me fue... Ya es una disposición individual de cuidarse. Sí, pero es que algo, óyeme, mi esposa me fue a buscar y ¿cómo yo no le doy un abrazo a mi esposa? Es imposible, ¿entiendes? Es algo ridículo. Por ejemplo, esto es concientizar y obligar al uso de la mascarilla y el estanciamiento. Pero esa medida de tú poner la gente allá, eso es algo que no tiene sentido. Sentido tiene que tú me pongas un personal del aeropuerto vigilando. El que no tenga mascarilla va para afuera, no en el parqueo, no, fuera del aeropuerto de las instalaciones. El que no tenga mascarilla. Y el que esté pegado uno a otro, también, fuera del aeropuerto. Eso sí tiene sentido. Tú ves que sea obligatorio con un personal dándole seguimiento. Pero la gente no, así no. Eso es una estupidez. Con los humanos no se puede. Esta pandemia vino a enseñarnos muchas cosas, pero no hemos aprendido prácticamente nada. Oye, hace años que el profesor Juan Bosch dijo... Aquí, en nuestro país, esto durará por mucho tiempo y es por el bajo nivel de educación y falta de cuidarnos y sentido al amor a la propia vida. Lo dijo el profesor Juan Bosch. A mi muro le pude quitar las mañas, pero al hombre no.